Pues ahí está Es muchísimo dinero Con las denominaciones Estamos jugando pues Vamos a ver Que nos salve, que nos salve Me da risa Wow Ahí está, nada Nos pagó Miren lo más 26 26 dólares Una apuesta de 2 dólares, está muy bien Vamos a ver Otro, come on Oh Estos son los números buenos que salen ahí Pero es un poquito difícil Vamos a cambiarle la iluminación 3.35 2.50 3.35 Ahí está, wow Nos cayeron Y ya me voy a pasar el Miner De 2.50 Come on baby 33 dólares Buenísimo Come on man Estamos batallando, batallando y batallando Ahí está, ahí está Oh wow 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 Ahora si estamos hablando en el idioma español Vamos a ver Ahora si Ahí cayó Estamos hablando en el idioma español ahora Aquí con todos ustedes Come on Wow Que nos salve Que nos salve, que nos salve, que nos salve, que nos salve No salvo, no salvo El grama está por 10.740 Puede que nos salga en esta noche O no salga Todo puede suceder aquí con J.J.K. y Algo Por ahí pongan Por ahí pongan donde nos están viendo Vamos a darle saludos a mi raza Como que nos salve Ahí Hasta la trepa se me volvió Ahí ya estamos hablando Más de mi idioma Ahí está Bueno mi raza Si quieres ver la segunda parte de este video No te lo puedes perder Ve la segunda parte de este video Espero que te guste Y en un momento empezamos la segunda parte